JIT es una consultoría generacional de estrategias en las plataformas Z, sobre todo TikTok, que es la favorita de los jóvenes. Nosotros ayudamos a las empresas a crear su presencia acorde con la autenticidad, la organicidad y todo lo que están pidiendo los jóvenes y demandando en esta plataforma. En este 2022 hemos tenido muchísimos clientes. Hemos pasado de tener clientes súper pequeños, como librerías y demás, a pasar a trabajar con los Juegos Olímpicos. Una cuenta de más de 4 millones de seguidores y que nos está ayudando muchísimo a crecer en este mercado. También hemos creado un podcast que se llama Startup Kids donde hablamos de muchos temas y cosas que preocupan a la generación Z.